Tengo un reloj, me voy a poner el reloj, tengo un reloj que tiene a Mauricio Garcés. ¿Qué pasa gente? Esto es 11.11 y los próximos 11 minutos y 11 segundos voy a platicar con el diputado Javier Mercado. Bueno, con Javier Mercado, que además es diputado. Porque eso de cambiarle el nombre a la gente, tanto trabajo que le cuesta a uno mantener el nombre para que luego diputado, licenciado, maestro, doctor. ¿Cómo estás Javier? Bien, dicen que el diputado dura 3 o 6 o 9 años, pero que la pena dura toda la vida. Exactamente. Mejor soy Javier Mercado. Mejor, mejor así le dejamos. Javier, ¿cómo estás? Es que te iba a decir este asunto de entrar en esta legislatura, pero no, tú ya llevabas camino recorrido, eres un diputado reelecto. El primero en el país. ¿Se dice reelecto? Es reelecto, es la palabra correcta. Perfecto, y eso te da un plus, te hace sentirte contento. Estuviste aquí con nosotros cuando eras candidato, simple candidatucho, así nomás. Sí, ¿te acuerdas? Sí, señor. Bueno, que no, tampoco fuiste simple candidatucho porque ya eras diputado, puedes hacer el asunto. Era diputado con licencia. Así es. Candidato, y bueno, ganamos. O sea, cuando llegan los otros, como a conocer dónde va a ser, tú les diste el tour. Ya, a ver, señor, por aquí están los baños, por aquí está el asunto y todo el rollo. Más o menos. Sí les llevas ventaja en eso. Hay un hándicap ahí que les llevo, pero la legislatura, esta 32 legislatura, he de reconocer talento y capacidad de mis compañeros, porque llegaron con todo. Está bien. No ha habido uno solo de mis compañeros diputados que ya no haya subido a tribuna, ha presentado iniciativas o ha emitido algún posicionamiento. Es que todos quieren salir hoy, ¿no? Claro. Todos quieren estar en redes sociales, todos quieren ser tema y eso está bien. Pero yo recuerdo la legislatura pasada, por ejemplo, que me tocó, que había pasado año y medio y no le conocía la voz a dos, tres compañeros diputados. Las redes sociales han ayudado mucho en eso, ¿estás de acuerdo? Afortunadamente. Es un mecanismo de presión hasta cierto punto, ¿no? Sí, afortunadamente ha sucedido, nos están viendo, nos están midiendo, nos están comparando y está bien, pues. Mira, tan es el caso que te contactamos a través de Facebook. Exactamente. Javier, hay un espacio, ¿qué onda quieres venir? Me contestaste a los diez minutos, sí, sí puedo y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Entonces es un mecanismo de presión, pero también de contacto, ¿no? Y eso me parece que los acerca mucho a la sociedad. Y además te quiero decir que buena parte de con quienes tengo contacto, que muchas veces no conozco, es a través de Facebook también. Y así como me preguntan, contesto, pues, ¿no? Así es. Porque hay de ti si no contestas también, ¿eh? ¿Qué están haciendo en este momento? Te voy a decir la verdad, la percepción que hay de muchos. Parece que es la legislatura de Fugio, todo gira en torno a Fugio, Fugio aquí, Fugio acá. ¿Qué onda? O sea, sé que tú tienes también ahí algunas iniciativas, pero hay gente que es muy mediática. Tú lo eres, Fugio lo es, hay dos o tres que están ahí y que se escuchan mucho. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, sí, estamos trabajando, proponiendo, debatiendo, inclusive poniendo dedos en la llaga, como se le dice. Yo soy de la idea, por ejemplo, de que sí efectivamente participes, pero que te especialices en alguna cosa. Ok. Que pueda ser tu perfil, ¿no? No puede ser todólogo. Exactamente. Yo creo que los políticos todólogos ya quedaron en el pasado, pues. El que era secretario de Energía y luego era de Salud y luego era de otra cosa. Si vas a conocer un tema, procura que sea un tema acorde al perfil que tú estás manejando o por el cual estudiaste, si es que estudiaste, ¿no? Pero hay a veces algunos compañeros que le entran a temas económicos, políticos. Le tiran a todas. A todas. Y eso también se mediatiza, pues, ¿no? Pero le tiran a todo, pero no concluyen en todo, ¿no? Aquí lo importante es agarrar alguna bandera, alguna causa, llevarla y culminarla como tal. ¿Cuál es tu bandera? Yo en este momento traigo un tema trascendental para la vida de Procuración de Justicia en Nayarit, que tiene que ver el sacar avante un proceso de inédito de elección de fiscal general en el estado de Nayarit. Así es. Lo traemos en una comisión de gobernación y puntos constitucionales y también paralelamente en la comisión que me honro en presidir la de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué va a pasar con ese asunto? Porque el antecedente que tenemos del fiscal que todo mundo conocemos nos tiene temblando, ¿no? Exactamente. O sea, hay una fiscalía general que todavía a los ojos de la ciudadanía les causa terror. No hay credibilidad, pues. No hay credibilidad en la institución como tal. Así es. Entonces, lo que estamos haciendo en el Congreso, y con el apoyo, ahora sí, que unánime de los compañeros diputados, fue emitamos una convocatoria, que sea una convocatoria pública, transparente, que esté al día, que la gente esté enterada de quién se registró en la convocatoria, qué perfiles están registrados en la convocatoria, y cómo le vamos a hacer para decidir quién sea el próximo fiscal o procurador de los nayaritas. Ya se emitió la convocatoria, y la chamba que traemos es ya analizar a los 11 perfiles. Se registraron 11, ¿eh? Yo pensé, la verdad, que se iban a registrar más estudiosos del derecho como tal. No es fácil ser fiscal. No. No lo es, y más por el antecedente que traemos. Y menos en las circunstancias, porque tampoco es un secreto para ti, de violencia que tenemos en este momento, ¿no? Sí, entonces, no hubo tanta participación como tal. Ok. Hay 11 perfiles, que lo he dicho públicamente, y lo reitero aquí en tu programa, que le vamos a bajar al rating, pero este, es un tema delicadón. ¿Se tiene que escoger de esos, o van a analizar, a lo mejor no dan el ancho? ¿Qué puede pasar? Son los 11, los que están ya avizorados como tal. Si yo me preguntaras, ¿quién puede ser cualquiera de los 11? Perfecto. Son dos mujeres, son nueve hombres, cualquiera puede ser un excelente fiscal de los Nayaritas como tal. Trae un perfil técnico, jurídico, traen carrera, traen visión. Entonces, lo que sigue ahora de estos 11 es sentarnos a platicar con ellos. Y decidir. Vamos a aplicarles un examen. Bien. Un examen de conocimiento. Van a tener que ir avalados también por un examen de control y confianza, que va a dar la propia, una unidad desconcentrada de la Secretaría de Seguridad Pública, que aplica todo ese tipo de exámenes. Y posteriormente, nosotros como tal, como Congreso, diremos, de estos 11, estos 10 son los que valen la pena. Bien. Estos 10 los pasamos al Poder Ejecutivo, llámese el Gobernador del Estado, y el Gobernador, así lo marca la ley, de esos 10 dice, Oye, Congreso, de esos 10, estos 3 creo que para mí son los más adecuados. Perfecto. Nos regresa esa terna al Congreso, y el Congreso de esos 3 decide quién será el próximo fiscal de los Nayaritas. ¿Cuándo será eso? ¿Fecha? En la segunda quincena de diciembre. Perfecto. Como plazo tenemos hasta el 21 de diciembre para poder elegir. ¿Va a ser nuestra Navidad, entonces? Espero que sí, que sea una Navidad tranquila para Nayaritas como tal. Entonces, traemos ese tema. Estoy enfocado en ese tema. ¿Cómo se están llevando? Porque, bueno, hay que recordar, muchos de ustedes llegaron con esta alianza, sí, pero hoy día, pues no todos son hermanitos, son de diferentes colores, y de repente ahí hay como que jaloneos. ¿Cómo se están llevando? Y sobre todo, el año que entra es año electoral. Exactamente. ¿Qué está pasando? Bueno, hay una alianza que se conforma, por la cual hoy podemos decir que somos gobierno como tal. Así es. Porque compartimos plataforma, compartimos ideales y visión de Estado con el hoy gobernador Antonio Echeverría. Entonces, pero los partidos coaligados de aquel entonces, ya no van a ser los partidos coaligados para el 2018. Así es. Y es respetable, pues. Claro. Es respetable, ¿no? Así es el juego político como tal. ¿Qué va a pasar? En este momento hay mucha madurez de mis compañeros diputados. Ok. Inclusive aquellos que fueron coaligados con nosotros en el 2017 y que no van a ser coaligados en el 2018. Ajá. Hay madurez, hay compromiso, y estamos procurando que lo nacional no nos merme en la agenda legislativa que tenemos en lo local. ¿Te quedas como diputado o vas a ser candidato a algo? No, yo me quedo como diputado. Senador, no, nada. No, yo estoy como diputado local. Es un compromiso que tengo con los nayaritas. Ok. Así lo haré y estaré, seguiré chambeando, ¿no? Y aunque te hable, no sé, Ricardo Anaya, así que, oh, hazme el paro acá, ¿no? Nada. No, voy a cumplir mi mandato como diputado local. Así lo haré. Chequen la risa nerviosa de Javier. Es que son preguntas muy dificilísimas. Oh, pues, te digo. Son preguntas dificilísimas. ¿Estás apoyando a Ricardo Anaya? Estoy apoyando a Ricardo de tiempo atrás y, bueno, es un proyecto que él trae. Sí, ojalá y si las condiciones se dan, sea él nuestro abanderado en el 2018 para presidir esta gran coalición del PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Se le fue Margarita. Era un gallo. Un buen cuadro, lamentable, pues. Es un buen cuadro, pero bueno, son decisiones ya personalísimas que se respetan como tal, ¿no? Oye, debo preguntarte porque, aunque no formas parte de lo mismo, la gente luego ubica, pues, los ubica a todos como parte de una misma clase política. Los diputados o las diputadas. O sea, todos van en bola, ¿no? Exactamente. ¿Qué opinión te merece? Insisto, no eres parte de eso. Lo tuyo es una legislatura local, pues. Pero, ¿qué opinión te merece el puto del Congreso el otro día? Porque, aunque no sea de tu partido, o sea, más incluido. Mira, una acción lamentable, una acción lamentable, que a nivel nacional, en este momento, seamos noticia por esa acción de las compañeras legisladoras del PRI. Pero, yo lo volteaba a ver y decía, fíjate, el morbo de uno como tal, ¿no? Como ciudadano, o sea, todos nos enfojamos y vimos eso y dijimos, ¡guau! Sí, y te descuidas de todo lo demás. O sea, poca, ¿no? O sea, qué poca, ¡guau! ¡Qué onda! Pero lo que realmente era relevante fue el presupuesto histórico que tenemos en Nayarit, ¿no? Exacto. O sea, que le echaron ganas tanto al gobernador que se fue a gestionar, como los diputados federales nayaritas de todos los partidos políticos. Pero una actitud... Y eso pasó a segundo plano, ¿no? Pero sí una actitud reprobable, ¿no? Sí, claro. Que opacó todo lo demás, ¿no? Opacó todo lo demás, hombre. Opacó todo lo demás. Pero realmente, lo benéfico para los nayaritas es que esperábamos un presupuesto, inclusive, menor al del 2017. Así es. Están viviendo, se está viviendo en Nayarit como una luna de miel política. Es que yo veo a Antonio Echevarría con Gianni Ramírez. Todos somos amigos, todos somos hermanos. Es padre, ¿eso es real? No, no es tanto. ¿Nos la podemos creer? No tanto amigos o hermanos, como tal, pues. No, pero se da esto que no se daba. Yo creo que... Pero además, es necesario, pues, ¿no? Yo sí soy un fan de que debemos de construir acuerdos. Ok. Que no es lo mismo acuerdos que complicidades, ¿eh? Y hacer política real, ¿no? Es hacer política. O sea, política es coordinar esfuerzos. Perfecto. Es coordinar esfuerzos de quién, pues, de los talentosos, de los que están en política, de los que están en materia económica, en materia social, no lo sé, ¿no? Pues esa es la chamba de los gobernantes como tal. Ponernos de acuerdo entre todos para chambear con un mismo rumbo, ¿no? Falta mucho tiempo, pero te ves como presidente municipal de Tepic. Ay, anda la buena. Hazme la buena. La pregunta del millón de dólares, el 11-11. Javier, qué gusto que estés con nosotros. Visítanos, visítanos seguido. No, invítenme, ¿eh? Ya pasaron los 11 minutos. ¡Qué onda!